Médicos Sin Fronteras trabaja en algunos de los lugares más remotos del planeta. Llegar con nuestros equipos y suministros allí donde se nos necesita es un reto diario, a menudo difícil y peligroso. Pero siempre encontramos la forma de llegar, por tierra, mar o aire. Médicos Sin el emblemático Toyota 4x4 no podríamos trabajar. Es robusto y fiable y nos ayuda en el transporte de personas y materiales por todo tipo de caminos. Incluso los adaptamos para usarlos como ambulancias. Tenemos más de 800 en todo el mundo. A veces el camino es imposible hasta para los 4x4. En República Democrática del Congo tenemos que usar motos. Estos equipos de motoristas sin fronteras llevan atención médica a decenas de miles de personas. Los helicópteros apenas necesitan espacio para despegar y aterrizar. Y son indispensables para llegar a zonas inaccesibles por tierra. Gracias a ellos pudimos evaluar las necesidades de las víctimas del tifón de Filipinas en 2013 y llevarles asistencia. Utilizamos aviones de carga para transportar rápidamente grandes volúmenes de suministros. Son nuestra mejor baza tras un desastre natural. Todas las mercancías pasan por preinspección aduanera y así pueden llegar a su destino en 24 horas. Usamos embarcaciones de todo tipo. Son esenciales para nuestro trabajo. Desde los enormes barcos de rescate para operaciones en el Mediterráneo, hasta las humildes lanchas y canoas en aquellas partes del mundo donde las carreteras son los ríos. Los camiones tienen un uso obvio de transporte de mercancías, pero también los habilitamos como laboratorios y como clínicas móviles. En Uganda y Zimbabue los hemos convertido en unidades itinerantes para el diagnóstico rápido del VIH y el inicio inmediato del tratamiento. Algunos terrenos no son aptos para cuatro ruedas, pero sí para cuatro patas. Tras el huracán de Haití en 2016, los burros nos ayudaron a llevar suministros a las aldeas remotas. Son muy ágiles y capaces de enfrentarse a los caminos más irregulares y escarpados. Los enfrentamos a dificultades de todo tipo, pero por suerte hay un medio de transporte fiable que puede encontrarse en cualquier parte del mundo, la bici, y se puede combinar con otros medios como las canoas. La innovación nos permite ayudar a más personas. En Papúa Nueva Guinea, estos drones llegan hasta los pueblos más aislados para recoger muestras tomadas a pacientes con sospecha de tuberculosis. Así, diagnóstico y tratamiento serán más rápidos. A veces, no hay vehículo que valga y tenemos que andar y andar. Caminamos miles de kilómetros todos los años para llegar a las personas que necesitan asistencia. Y a veces, también volvemos andando con ellas. A cada medio su transporte. Solo hay que dar con la combinación adecuada. Pero sea con cuatro ruedas o con las piernas, por mar o por aire, lo importante es llegar. Porque al final del camino, hay personas esperando ayuda.